Le invito a cerrar los ojos y a instalarse confortablemente. Puede elegir escuchar mi voz o dejarse balancear por ella, como si se tratase de su propia voz interna, que le estuviese guiando desde dentro para aportarle lo mejor. Y poco a poco, mientras siente que está inhalando y exhalando, tranquilamente siente su respiración dejándose llevar para poder sentir que su mente y su cuerpo se tranquilizan al mismo tiempo. ¿Y qué le parece si procedemos de otra forma hoy, para poder sentir su mente a través de su cuerpo y su cuerpo a través de su mente? A veces tenemos la sensación de ser muy pequeños en este planeta, como si nada ni nadie pudiese devolvernos la paz, como si nuestra vida ya no tuviera importancia, como si la conexión fuese tan fuerte y estuviese tan lejos de nosotros a la vez. Como si el amor que tuviéramos para nosotros mismos, en otros tiempos, estuviese aquí, bajo nuestros pies, y que lo habíamos ignorado por tanto tiempo, privándole de su origen y de su energía, como si el cielo y la tierra pudieran unirse en este momento, para dejarle por fin respirar, al pie de un árbol. Entregarse a la tierra, al cielo, el tiempo es la llave, puede abrir su corazón para que las sensaciones y las emociones puedan por fin salir por encima del dolor y de la pesadez, para que pueda por fin sentir que se está yendo, pero quedándose aquí, y que no tenga más necesidad de huir para así sentirse libre, pero que pueda, recuperando su anclaje, sentirse protegido y presente, para aceptar plenamente su encarnación, y sentir debajo de sus pies la tierra temblar, y que así pueda por fin reconectarse a la naturaleza, dejando de buscar cosas que no se parecen a usted, que no son normales en usted, dejando de buscar respuestas a preguntas que no existen, dejando de hacer suposiciones, para ser, para llegar a ser, simplemente. Volver a anclarse, no es justo poner los pies en la tierra y sentirla, sería demasiado fácil, ¿verdad? Sin embargo, hay veces que queremos tomar fotos de cada pasaje, de nuestras vidas, ponerlas en las redes sociales, y enseñar al mundo entero lo que hicimos bien, pero entonces olvidamos vivir las cosas simplemente, y nos parece difícil percibir la vida sin ningún filtro, sin artificios, como si siempre hiciese falta complicar las cosas, para por fin sentirse amado, para por fin sentirse querido. Mientras que, sin embargo, la tierra nos ama, tal y como somos. Ella nos acoge y nos preserva, nos protege, nos da generosamente parte de su energía, y nos pone a cubierto de la lluvia de lágrimas que caían aún ayer sobre nuestras mejillas, cuando buscábamos a cualquier precio una meta para nuestra vida. Y si hoy pudiese apagar la vela de esa carrera sin fin, para encenderla de sus deseos, volver a anclarse a sus prioridades, a los que ama, anclarse al momento presente, anclarse a todos esos instantes, volver a anclarse a la tierra, al cielo, estar plenamente presente, estar plenamente vivo. Y es verdad que, hoy en día, corremos tan rápido, que hasta olvidamos nuestros pies, que nos sirven, sin embargo, a andar, a avanzar, a mantenernos de pie y a anclarnos. Podríamos, si lo desea, durante esta sesión, volver a nuestros pies, para sentir que ellos nos guían desde el centro de la tierra, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Le podría haber pedido de mantenerse de pie, bien estable sobre sus dos pies, para que pueda sentir el contacto de sus pies con la tierra, pero prefiero dejarle elegir este lugar, e incluso, si está acostado, puede también sentir los ojos cerrados, que está de pie. Aunque está acostado, y aunque esté en la horizontal, es como si estuviese en la vertical, y que sus pies se reposasen al contacto del suelo. Su piso, o bien la hierba fresca debajo de sus pies. Siéntase presente en estos pies. Siéntese presente en su cuerpo entero. En su pelvis. En sus caderas. En su abdomen. En su ombligo. Y dejando su subconsciente dejar el control sobre su consciente, quedándose consciente de su respiración que va y viene, puede seguir sintiendo, al mismo tiempo, que su cuerpo está aquí, tranquilo, que su subconsciente baja a lo largo de su cuerpo, hasta llegar debajo de los talones, debajo de la planta del pie, hasta debajo de los dedos de los pies. Y visualice una semilla, que cobra vida, permitiendo que un árbol pueda crecer. Puede visualizar, bajo sus pies, debajo de la planta del pie, raíces pequeñas que nacen como si la semilla por fin hubiese germinado y que el brote saliese de la tierra para anunciar una nueva primavera, un nuevo día. Y puede entonces imaginar que estas raíces que salen de sus pies atraviesan el suelo y penetran profundamente dentro de la tierra progresivamente a 10 centímetros, 20 centímetros. Estas raíces se hunden cada vez más a un metro, reperan las rocas y las piedras a dos metros, tres metros. Las raíces se desarrollan y se multiplican a algunos cientos de metros, a algunos millones de kilómetros. Puedes sentir, cada vez que inhala, que la energía de la tierra vuelve a subir en usted y cada vez que exhala, que las raíces siguen hundiéndose cada vez más lejos en la tierra. Cada vez más lejos en la tierra. Estas raíces han entrado en el magma, siguen su camino poquito a poco y llegan ahora hasta el centro de la tierra, hasta su núcleo, hasta su corazón y cuando siente que las raíces llegan a la roca en fusión de este núcleo, déjelas anclarse en ese núcleo como si pudiese agarrarse a esta roca y pudiese sentir toda la energía de la tierra, todo el calor de la tierra dentro de usted. Y dentro de ese núcleo, en un sueño improbable en el que las posibilidades permanecen infinitas, está escondida una piedrecita entre dos rocas, una piedra roja que simboliza su anclaje. Sus raíces la abrazan para llevársela a usted, para recordarle el anclaje. Cada vez que se imaginará apretando esta roca, podrá reconectarse a la energía de la tierra. Se trata ahora de una luz que sale del núcleo, una energía de calor, una energía de color roja que recibe desde el núcleo de la tierra que vuelve a subir dentro de usted. Puede sentir esta savia de la tierra que vuelve a subir a lo largo de sus raíces, quienes ellas mismas suben de nuevo a varios millones de kilómetros, varios cientos de kilómetros, varios metros. Y esta energía y estas raíces vuelven a subir ahora hasta la superficie del suelo y pronto hasta sus pies. Puede sentir esta energía debajo de sus pies, calentar sus talones y volver a subir en los tobillos, en los gemelos, en las rodillas. Estas raíces se enredan suavemente en sus piernas y suben suavemente hasta su vientre. Atrae a su centro esta energía de color rojo. La está sintiendo subir en el abdomen y en su ombligo para volver suavemente hasta en su vientre, para elevarse hasta su plexo solar, hasta su corazón y todo está ahora unido a la tierra. La intención permanece la más potente de las atenciones, así que puede emitir la intención que más resuene en usted para que sea la más potente posible, sabiendo que está en su lugar, dispuesto en recibir ahora las energías del cielo. Puede ahora dejar que su subconsciente se deje llevar por la respiración y cada vez que inhala, cada vez que exhala, puede sentir que su subconsciente se está elevando hacia el cielo como una conciencia inconsciente que volvería a subir desde su pecho, pasando por sus hombros, volviendo a subir en el cuello, a lo largo de las cervicales, en la nuca. Esta conciencia se eleva debajo de la barbilla, en la mandíbula, por dentro de su boca, debajo de la lengua, su subconsciente puede sentir esta conciencia que rodea ahora sus ojos, el espacio detrás de sus ojos, hasta la cima de su cabeza. Y a la cima de su cabeza es como si una apertura se creara hacia el cielo, como si una antena pudiese elevarse, una antena cristalina, a varios centímetros de su cabeza, a varios metros. Ella perfora el techo, sube cada vez más arriba. Es como si su subconsciente pudiese percibir todas las casas, desde arriba. Todo el paisaje se hace entonces cada vez más pequeño. Y esta antena llega en las nubes, a unos cientos de kilómetros, se desarrolla alejándose de la Tierra, atravesando la atmósfera, atravesando todas las esferas del universo, encontrándose con la luna, el Sol. Y todos los planetas conocidos o desconocidos de su subconsciente, esta antena se eleva al infinito, hasta el centro de la galaxia. Y puede entonces sentir, cada vez que inhala, que un rayo azul baja del cielo, y recibe entonces esta energía cósmica de un azul tan profundo, y que baja a lo largo de esta antena, a varios kilómetros, varios cientos de kilómetros, atravesando sus antenas y acercándose poco a poco de la cima de su cabeza. Esta luz azul penetra entonces la cima de su cabeza a través de su chakra, el chakra coronal. Este rayo azul sigue bajando suavemente, este rayo azul sigue bajando suavemente, pasando por su tercer ojo, por la mandíbula, la boca, las cervicales, el mentón, la nuca, por la garganta, los hombros, para llegar al plexo solar, y por dentro de su corazón, ahí donde por fin se puede mezclar con el color rojo y con la energía emitida por la tierra. El rojo y el azul se entrelazan en su corazón, y quizás puede sentir un estado de bienestar, de paz, de equilibrio. Puede por fin, gracias a este anclaje, hacer borrón y cuenta nueva, empezar desde cero, para regenerarse a través de estas energías. Y esta roca que lleva ahora en usted, con el fin de alinearle hacia sus objetivos y sus deseos, confiando en su intuición, regando con sus lágrimas y sus sonrisas estas raíces, para que lleguen a ser cada día un poco más grandes, un poco más conscientes, impregnadas de humildad, pero también de confianza, dando nacimiento a nuevos brotes de percepciones que traerán una nueva energía. A partir de ahora, alinea sus sentidos y se conecta con su propia guía, se conecta con su propia dirección para que su vida pueda reencontrar plenamente su sentido. A partir de ahora, se acabó desconectarse de lo esencial y de usted mismo. A partir de ahora, se queda alineado. acepta el hecho de que es una persona humana y que para poder vivir plenamente necesita vivir en su verticalidad para poder reencontrar su equilibrio en su totalidad. Entre el cielo y la tierra, entre sus ojos y las sonrisas de ellos, entre sus lágrimas y las risas de ellos, entre su cura y lo que dicen, entre el miedo y el amor, entre la encarnación y la aceptación, entre el cielo y la tierra, puede sentirse presente, conectado a las energías cósmicas y telúricas. Está profundamente alineado en su totalidad para poder vivir serenamente su humanidad. Está profundamente alineado en su totalidad para poder vivir serenamente su humanidad. Y podrá volver a escuchar esta sesión cada vez que sienta la necesidad. cada vez que necesite volver a anclarse. Y cuando lo desee, a su ritmo, podrá volver suavemente a la realidad. Y cuando lo desee, podrá volver aquí y ahora y volver a abrir los ojos. a la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!